Música Y es increíble con que facilidad le robaron la camioneta Todo empieza con una situación muy pero muy habitual Parar en doble fila frente a un kiosco Para hacer una compra que no va a demandar más de un par de minutos Y de donde aparecieron o de donde salieron Estaban allí al voleo y justo engancharon esta situación Porque como sabían que ella iba a parar en doble fila en un kiosco Evidentemente estaban ahí dando vueltas a ver que podían robar al voleo Y se dieron cuenta que esa camioneta que estaba allí Bueno, obviamente era fácil de robar La cámara de seguridad la toma Hasta ahí la situación bastante habitual De dejar, bueno, de manera tal vez imprudente Mal estacionada la camioneta Pero esa es otra cuestión Un par de minutos la dejo ahí Voy hasta el kiosco, compro y me voy Sobre todo en los lugares donde es difícil estacionar, pasa Y después la desesperación cuando se da cuenta que se la llevan Y baja esa chica corriendo Que probablemente estuviese en el asiento del acompañante Esa situación de decir, bueno, bajo un segundo de la camioneta La dejo con la llave puesta, con las balizas Agarro algo y subo Y aprovecharon el momento Aprovecharon, claro, ahí está la cámara de seguridad Enrejada también, ¿no? Como vemos últimamente las cámaras de seguridad Porque si no también se la llevan o la rompen Y ahí aparecen en escena Fíjate con qué rapidez se dan cuenta que la pueden robar Y esa es la chica que aparece corriendo Y se bajó de la camioneta, ¿no? La bajaron Escapando de la situación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!